Más diálogo y más relación nos permitirá acercarnos a nuestros hijos. ¡Súmate! ¡Y juntos somos Papás Participando! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Papás Participando, una producción de la Unión Nacional de Padres de Familia en coordinación con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas a través de DGES Media. Hoy tengo el gusto de presentarles a quien me acompañarán en este programa. Como siempre, como cada miércoles, está Jessica Hurtado con nosotros. ¿Cómo estás, Jessy? Hola Marco, muy buenas tardes. Gracias por seguirnos sintonizando en nuestro programa de Papás Participando. Espero que no me hayan extrañado mucho, ¿verdad Marco? Porque la semana pasada no pude estar en el programa, pero igual estuve al pendiente de toda la programación de DGES Media Educativa. Y pues sí, Marco, un tema interesante el día de hoy. Efectivamente, efectivamente. Seguimos hablando de adicciones como en los programas pasados y en esta ocasión vamos a presentar un curso que se está dando en línea y de manera gratuita para lo cual invitamos a la maestra Pamela García. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, Marco, Jessy. Muchas gracias por hacer esta invitación para que los papás conozcan este curso y puedan invitarlos a que participen. Perfecto, pues vamos a entrar de lleno ya a este tema que es precisamente de adicciones. Pamela, en el contexto de adicciones, ¿cómo se está viviendo actualmente en México el consumo de adicciones de todo tipo, con drogas legales e ilegales? ¿Cómo se está viviendo en México? Tenemos un problema. Es un problema evidentemente no solamente de salud, es un problema que está afectando a las familias, a los adolescentes, a la población vulnerable que empieza a pasar a una edad secundaria, por ejemplo, o a una educación secundaria. El gran riesgo que tenemos es que las drogas están cada vez más disponibles y los adolescentes y también los padres de familia les están faltando herramientas, información para poder hacer una prevención efectiva. Cuando la droga está disponible y hay una baja percepción de riesgo sobre las mismas, porque no hay esta información, porque los papás quieren hablar con los hijos de drogas y no saben cómo, pues hay un foco rojo importantísimo. Es decir, si una droga está disponible y yo no la percibo como riesgosa, pues el riesgo evidentemente será que pueda entrar en contacto con ella y posteriormente desarrollar una adicción. Hay estudios, múltiples estudios como el de Nora Volkov, que nos están hablando que el cerebro adolescente se termina desarrollar a partir de los 21 a los 23 años. Cifras de la ENCODE nos están diciendo que los jóvenes, niños, niños jóvenes, están teniendo un primer consumo a sus 11, 12 e incluso 13 años de edad. Decimos, les faltan 10 años para que su cerebro se termine de desarrollar. Esto los pone en una situación de riesgo importantísima. Los hace más vulnerables a que desarrollen una adicción muchísimo más rápido porque su cerebro no está todavía desarrollado para poder tomar decisiones asertivas, para poder rechazar el consumo. Entonces, son todos los factores de riesgo que están generando que un adolescente se vuelva adicto o genere una adicción mucho más rápida. Pamela, y también hay la encuesta en escuelas que nos hablan que ya empiezan a consumir desde quinto y sexto de primaria, lo cual es alarmante. Sin duda, quinto, sexto de primaria y esta transición a primero de secundaria, decimos nosotros que son edades de transición de riesgo. Cuando un chico empieza a cursar un primer año de secundaria, decimos, la mayoría ya tuvieron contacto con alguna droga, llámese legal, como puede ser el alcohol o el tabaco, y si no, es ahí donde se da el abuso, donde empieza a generarse un abuso, o un primer contacto con drogas ilegales, principalmente la marihuana. Entonces, sí, las encuestas no los están revelando, nos están diciendo el riesgo está ahí, y bueno, la acción ahora es apostarle a que los papás hagan esta tarea preventiva con estos hijos que, pues, estarán expuestos, esa es la realidad. Pasa mucho, Pamela, que el papá nunca piensa que su hijo pueda tener un problema de drogas, no pueden ser los demás, pero jamás se acepta que el propio hijo pueda ser vulnerable, que sus amigos le estén ofreciendo, o que él mismo esté consumiendo, como que siempre lo vemos un problema como para los vecinos, ¿no? Sí, decimos, en mi casa no, el primo de un amigo, el compañero de mi hijo, sin embargo, no estamos exentos, ninguno de nosotros, aunque ya estemos en una edad adulta, estamos exentos a desarrollar una adicción. La adicción es una enfermedad que, afortunadamente, cada vez más se puede nombrar de esta forma, pasar a decir, ya no es un problema de voluntad, no es un problema, no es un vicio, es una enfermedad que se va gestando como la diabetes, como algún otro trastorno mental o psicológico o emocional. Y el creer que estamos exentos, en realidad nos hace más vulnerables. Estos papás que dicen, en mi casa no, porque yo le he dado valores, porque le he dado información, nos puede proteger, no es garantía. Y yo sé que tal vez los papás que nos están escuchando sienten, ¿no?, como este nudo en el estómago, podemos confiar que nuestros hijos tomarán buenas decisiones, que tienen habilidades sociales, asertivas, emocionales, para negarse a un consumo, pero no estamos exentos. Creo que uno de los factores que más protegen es la cercanía emocional y física, evidentemente, que los papás pueden tener con los hijos a través de la comunicación, de saber quiénes son sus amigos, de conocer a los papás de sus amigos, de poder en la vida cotidiana, en la mesa a la hora que se coma, en los trayectos, poder generar una comunicación donde un hijo pueda decirnos, mal, la verdad estoy yendo a fiestas donde sí hay marihuana o donde mis amigos están abusando del alcohol. Esta parte de la comunicación es un factor de protección para la familia y sin duda creer que no porque vaya a estar en mi familia no nos pueda pasar, estar alerta. Y algo importante, Jessy, que mencionaba Pamela, es la baja percepción de riesgo, ¿no? Cuando en el ambiente empieza a flotar esto de legalicemos, en el caso de la marihuana, cuando no es tan malo, no causa tantos daños y todo, el niño, el joven empieza a crecer con eso y pensaría que es como fumar tabaco, ¿no? Algo tan simple y tan sencillo, ¿no? Sin duda, hay dobles mensajes todo el tiempo, porque por un lado dicen, en la escuela la familia me dicen, no, es mala, pero los medios de comunicación me dicen, no es tan mala, hablemos de legalizarla, ¿no? A nivel, pues, de todas estas dinámicas legales que están ocurriendo en nuestro país. Sin embargo, lo que no se dice es la información veraz, que la marihuana sí genera un síndrome que se llama síndrome amotivacional, que genera que quien la consuma empiece a tener menos motivación o una falta de motivación, que puede haber problemas de salud respiratorios como lo es el tabaco. Entonces, claro, no tener una buena percepción de riesgo, una adecuada percepción de riesgo, hace que los jóvenes, pues, minimicen los riesgos y, por lo tanto, los daños de drogas como la marihuana. Oye, Pamela, hablabas hace un momento acerca de la importancia de la comunicación. ¿Cómo pueden hacer los padres que nos están viendo en este programa para generar mayor diálogo y que precisamente sus hijos puedan acercarse a ellos, ¿no? Porque muchas veces se dificulta esa comunicación o no existe tal. ¿Qué consejos le podrías dar a los papás para que surja esta comunicación efectiva? Pues, sin duda que los papás empiecen desde que sus hijos son pequeños. Creo que ese es a veces un mito que los papás tienen. Ya que los hijos son adolescentes, ya que les azotan las puertas, ¿no? Que dicen, mamá, no quiero hablar contigo, es cuando dicen, tengo que generar una comunicación. Y no es cierto. La comunicación empieza cuando los niños son pequeños, cuando podemos involucrarnos. Me parece que un buen consejo para los papás es involucrense en los gustos de sus hijos. Cuando los hijos están viendo un programa de televisión, una serie, en edad primaria, acérquense y pregúntenle de qué se trata, por qué te gusta, qué personajes son, cuántos capítulos hay. Estas conversaciones que podrían parecer muy triviales, sí fundamentan la cercanía emocional que los papás puedan tener. No queremos que la comunicación, o no le apostamos que la comunicación sea solamente sentarse a hablar de sexualidad, o hablar de drogas, o hablar de otras situaciones de riesgo. Le apostamos a que la comunicación ocurra cotidianamente, en lo sencillo, cuando en vez de preguntar cómo te fue la escuela, bien, que preguntemos qué aprendiste hoy, oye, y qué opinas de esto que aprendiste hoy, y cómo te fue con tus compañeros. Oye, y me comentaste que tu amiga Susanita está aprendiendo tal actividad. A ver, investiga. Estar en la comunicación cotidiana, para que cuando llegue el momento de hablar de estos temas, sea muchísimo más fiable, mucho más cercana, fácil. Quitar esa parte acartonada, ¿no? Porque pareciera que de repente tenemos que llevar al niño al tribunal, ¿no? Y lo confesamos en lugar de platicar, o a veces se vuelve un monólogo, ¿no? Nada más lo que yo te digo a ti, y no hay algo cotidiano, algo natural, que es una plática con los hijos. Y lo dices muy bien, Marco, hay que evitar interrogar a los adolescentes. Porque cuando yo interrogo, me coloco en una posición de querer descubrir, aparentemente, algo que me estás escondiendo. Y entonces, se cierra el canal de comunicación. Creo que cualquiera de nosotros, cuando nos preguntan, nos preguntan, nos preguntan, como que te sientes invadido. La idea es que sea un diálogo, ¿no? Donde yo te puedo escuchar. Los papás necesitan, a veces más que aprender a preguntar, o qué preguntar, necesitan aprender a escuchar. Sin juicio, sin dar un monólogo, o un, este, ¿cómo le llaman? Pues un, se me fue la palabra. Sí, solamente diálogo de una sola línea, ¿no? Ajá, sí, sin dar demasiada choro o información para que los adolescentes se sientan con esta apertura para poder comunicarse, para que sea no un interrogatorio, sino una conversación, este, en algún lugar amigable, ¿no? En donde haya pocas interrupciones. Son algunas de las estrategias que sugerimos para favorecer esta comunicación. Perfecto. Y les recordamos, estamos platicando con la maestra Pamela García. Ella viene de AMESAD. Son expertos en el tema de adicciones. Han desarrollado varios cursos, tienen programas, etcétera. Y, sobre todo, una investigación amplia, sólida, de lo que son las adicciones. Jessy, si nos quieres recordar nuestras redes sociales, por favor. Pues sí, mira, Marco, a todos los que nos están sintonizando, los invito a que nos sigan en las redes sociales. Somos de la Unión Nacional de Padres de Familia y en Twitter nos encuentran como arroba unpf, yo bajo mx, en Facebook como Unión Nacional de Padres de Familia. Y en Dejes Media Educativa, igual en Facebook, así nos pueden encontrar, Marco. Pamela, no sé si tengan algunas redes sociales que quisieras dar para que el público pueda acceder a ustedes. Sin duda, estamos en Facebook y también en Twitter como AMESAD, es la Asociación Mexicana sobre Adicciones, a punto C punto. Así nos pueden encontrar. Perfecto, pues seguimos con este tema tan importante que son las adicciones. Y, Pamela, actualmente y afortunadamente ya hay muchas formas de que el papá investigue, de que no se sienta solo, ¿no? Porque, por un lado, cuando creemos que empieza a haber algún problema de adicción, como que da pena acercarse a alguien, o a veces pensamos que nos van a señalar, etcétera, hay una plataforma que se ha desarrollado en conjunto entre AMESAD, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y CONADIC también, Marco. Y CONADIC, avalados los contenidos también por CONADIC, exactamente, donde el papá puede ya desarrollar un curso ahí, que inclusive al final, entiendo, les van a entregar alguna especie de reconocimiento, ¿no?, por parte de UPAEP. ¿Qué nos puedes platicar de este curso, Pamela? Pues estamos muy contentos de poder hacer esta alianza con la Unión Nacional de Padres de Familia, con CONADIC, con la UPAEP, hacerlo de forma digital o a través de una plataforma de e-learning, donde un papá puede, a través de su tableta, de un celular, de la computadora, accesar fácilmente a todo un curso, que se titula Curso para Padres de Familia sobre Prevención de Adicciones, donde van a poder aprender y desarrollar factores de protección en casa. Creo que eso es lo que a veces a los papás les falta, un lugar donde puedan de forma accesible, totalmente gratuita, esto me parece que es importante mencionarlo, es un esfuerzo de estas instituciones para realizar algo en pro de la sociedad, totalmente sin fines de lucro, totalmente gratuito, donde ellos puedan aprender qué es esto de las adicciones, qué es esto del alcohol, de la marihuana, qué efectos ocurren en el organismo del tabaco, que puedan realizar actividades en casa para desarrollar factores de protección. Un factor de protección son factores que ayudan a la familia a que el problema de la adicción no aparezca en casa. Hablar del manejo de emociones, de la asertividad, de la autoestima, de cómo yo puedo ayudarle a mis hijos a que desarrollen o que vayan desarrollando un proyecto de vida, a que tengamos un buen uso del tiempo libre. Dice la encuesta nacional de adicciones que se hace pues en toda la República Mexicana, que un adolescente tiene riesgo de desarrollar una adicción cuando no estudia ni trabaja. Entonces decimos, bueno, hay que ayudarles a los papás a que le ayuden a su vez a sus hijos, a que vayan desarrollando un proyecto de vida, es decir, qué habilidades tienen sus hijos, qué conocimientos o aptitudes pueden desarrollar, cómo poder apoyarlos a decir, creo que mi hijo es bueno para el fútbol. Bueno, lo motivo... Exacto, buscar instituciones, escuelas... Muchas veces no se relaciona, ¿no? La importancia del arte, del deporte, de la cultura, etcétera, con la prevención de adicciones, pero mientras el niño esté motivado y desarrolle esas actividades, más lejos estará de las drogas. Sin duda, es un factor que lo protege, porque es este adolescente que crece diciendo, yo tengo estos objetivos, o a mí me gustaría estudiar aquí, o me gustaría tomar un curso de... escuchaba el programa previo, ¿no? De cocina, por ejemplo. Todo esto es válido porque nos protege. Yo siempre le digo a los papás, hagamos un ejercicio de voltear a ver qué nos protegió a nosotros, por ejemplo, los tres, o a los papás que nos están escuchando, para no desarrollar una adicción. Y tal vez dijeron, pues en mi casa no se valía, ¿no? O mis papás había una autoridad importante que se respetaba. Hoy andamos un poco, los papás decimos, un poco nos está faltando esta parte de asertividad en los límites. Un papá me podrá decir, no, pues yo, mi papá me dijo, estudia, 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 y hoy afortunadamente mi carrera me está ayudando a tener un trabajo en donde ni siquiera se me antoja o se me ocurre poder consumir alguna droga. Todos estos factores a nosotros nos protegieron. La idea es replicarlo en las generaciones que vienen, a través de la crianza que los papás puedan tener y que se puedan apoyar en este curso que estamos haciendo. Y aparte es un curso demasiado accesible, no es aburrido, ¿no? Que es lo que se intentó lograr y cualquiera puede navegar sin ninguna dificultad, porque habrá papás, digo, ahora ya son los menos, que todavía les dé miedo entrar a la tecnología y no me vaya a perder. ¿Es accesible esta plataforma? Muy accesible, los papás para registrarse, pues si quieren de una vez damos la información, pueden entrar a www.escuelaparapadres.upaep.mx y van a entrar a una plataforma donde podrán realizar un registro muy sencillo para posteriormente tener acceso al primer módulo. El curso está conformado por cuatro módulos. Una vez que yo termino el primero, y hay que mencionarlo, Marco, es muy dinámico. Hay lecturas muy breves, hay actividades donde los papás pueden, por ejemplo, contestar unas preguntas y ver cuántos aciertos tienen. Tenemos muchas infografías. Infografías es que se muestra información breve, de forma acompañada de imágenes, con bullets o con viñetas para que sea también muy digerible. Para los papás, los invitamos a que hagan actividades en casa, en que, por ejemplo, les digamos, menciona tres cualidades de cada uno de tus hijos. Y entonces, si yo tengo dos hijos, pues escribo, Juan, mi hijo tiene que es buen conversador, que es confiable, o tal vez su defecto es que no sabe manejar su enojo. Estas tareas prácticas le ayudan a los papás a que no se queden en una teoría o en un conocimiento. Se acercan a la familia. Que se lleven al conocer a los hijos, a poder irlo retroalimentando. Lo que tú dices, es un curso totalmente acompañado. Estaremos especialistas en adicciones, pudiendo leer las retroalimentaciones, o bueno, las tareas que los papás vayan enviando para poderlas retroalimentar. Y en todo momento, si hay alguna duda, alguna inquietud, si hay un papá que dice, creo que mi hijo ya está consumiendo una droga, o ya tiene un problema, esta alianza con Conadic nos viene muy bien porque establecemos la parte de una intervención oportuna, de poder hacer canalizaciones, de poder brindarle a los papás opciones de ayuda en ese momento, en que no avance el problema, en que sepan los papás que no están solos. Y saber que se canaliza a instituciones profesionales, porque luego en el ambiente también, exactamente, hay muchas instituciones que no son profesionales y que desafortunadamente hay una concepción amplia de la sociedad como si todas fueran así, cuando en realidad son profesionales, hay psicólogos, hay terapeutas, hay todo un equipo de profesionales que los van a atender muy bien, que van a decir en qué nivel del problema puede estar, nos decía la doctora Nora Arias, muchas veces con una sola plática es más que suficiente, hay veces que no se necesita intervención, hay ocasiones en las que sí, y practica toda la familia. Entonces, esta manera de canalizar va a ser muy importante también. Además, Pamela, que el lenguaje que se va a utilizar dentro de la plataforma es de uso coloquial, ¿no? Porque muchas veces a los padres de familia también les da miedo de no conozco términos médicos, no entiendo esto, no entiendo lo otro, y como va a estar tan fácil el acceso y se va a comprender de manera muy sencilla, pues es una oportunidad muy buena para que los padres ingresen a la plataforma, que debemos de decirles que es gratuita. Sin duda, Jessy, lo mencionas muy bien, está hecho para ellos, no está hecho para otros psicólogos o para especialistas de la salud, está hecho para los papás con esta facilidad en las palabras, en las actividades, en el acceso que puedan tener a través de, lo mencionábamos, de los diversos medios, de un celular, una tableta, una computadora, y habrá también que decir que los papás lo pueden llevar a su ritmo, no hay una calendarización que nos diga, hasta marzo tienes para cumplir el módulo 1. Ni un maestro que te puede reprobar, como en la escuela, ¿verdad? Sí, no tiene calificación como tal, ¿no? No hay una evaluación como tal, la idea es que si ellos concluyen el módulo 1, puedan tener acceso al módulo 2, y que lo vayan haciendo, yo digo, en sus tiempos libres, o que si un papá dice, bueno, ya estoy más tranquilo, me voy a sentar a la computadora a revisar, algo dinámico, algo cercano, no, que no se sientan con esta, que los estamos correteando a que cumplan los módulos, no, y se irá haciendo a su ritmo, con esta retroalimentación, que los especialistas estaremos dando. Antes de que vean su serie de Netflix, que le dediquen ahí algunos minutos. Bueno, eso es para padres, ¿no? También podría funcionar para los maestros, porque muchas veces el alumno presenta algunas características específicas dentro de la escuela, a lo mejor el maestro se da cuenta que se sale de clases constantemente, y nota esos focos rojos, y también es útil para los profesores. Los maestros también lo pueden poder replicar o lo pueden realizar, sobre todo el primer módulo, donde viene la información sobre qué es una adicción, los factores de riesgo y de protección. La idea más adelante es que podamos también hacer uno totalmente para los maestros, pero este primer módulo me parece fundamental, para que un maestro sepa que es un síndrome amotivacional de la marihuana, cuáles son los efectos del tabaco, porque los alumnos les van a preguntar. Esa es la realidad. Claro. Los papás y los maestros, los adultos, los adolescentes nos están desafiando con tanta información que tienen, que nos dicen, mamá, ¿a poco tú no sabes? O, ay maestro, usted no sabe, yo lo acabo de leer en Facebook o en estas redes sociales. Necesitamos motivar mucho a los papás o a los maestros que se actualicen en la información para generar esta comunicación con ellos. ¿Nos puedes decir, Pamela, cuáles son los cuatro módulos, en qué consisten y cómo se desarrollan? Sin duda. Te los comparto, Marco, y bueno, no sé si después lo podamos también subir a sus redes sociales y a las muestras. El primer módulo se llamará Aspectos Básicos de la Adicción y su objetivo es que conceptualicemos qué es la adicción y cuáles son los factores que intervienen para que aparezca esta problemática. Hablaremos de los efectos específicamente del alcohol, de la marihuana y del tabaco. Ese es el primer módulo. El segundo módulo hablaremos de los factores de riesgo y de protección. Queremos que los papás sepan qué es un factor de riesgo, cuál es uno de protección. Hay actividades que, como les mencionaba, los llevamos a que ellos puedan reconocer los factores de riesgo y de protección que están desarrollando sus hijos. En el módulo 3 y 4 veremos o se titula Cómo proteger a mis hijos de las drogas 1 y 2 y en ellos, en el módulo número 3, hablaremos específicamente de autoestima, de manejo emocional y de asertividad. Y en el módulo 4, factores de protección que son el manejo del tiempo libre, los valores que sin duda estamos implementando en casa y, por último, el desarrollo de un proyecto de vida. Pues un curso bastante completo, ¿no? Y redondito. Y redondito. Y se va haciendo esa cadenita, pero los tiempos de hoy exigen mejor preparación, involucrarse y qué mejor que sea en un curso tan dinámico, tan fácil de desarrollar. Eso, los papás no están solos. Permítanos acompañarlos a través de esta alianza de estas instituciones y que si hay alguna duda, comentario, que no crean que va a estar ahí como el contenido solito en la red, sino es un curso totalmente acompañado. Pueden preguntar, pueden chatear. Si hay algunos expertos en el tema, van a poder responder. Vamos a estar respondiendo. Y también me parece muy valioso que habrá intervenciones de padres a padres. Es decir, los papás pueden leer a otros papás. Pues si algún papá dice, a mí me ha funcionado mucho esta técnica o yo me he dado cuenta que esto es muy valioso, otros papás lo pueden leer. Es hacer un aprendizaje colaborativo de los expertos con los papás y también de papás a papás. Perfecto. Pues también, Pamela, el tema, hablábamos ya un poco de la marihuana. En el caso del alcohol en niños, en jóvenes, ¿cómo perciben ustedes el problema? El problema es que al ser una droga legal, al ser una droga que está totalmente disponible, nuestra sociedad mexicana, en sí la sociedad latinoamericana, tenemos un, diría cotidianamente un consumo de alcohol. Convivimos con el alcohol cotidianamente. Decimos que si hay alguna fiesta, pues evidentemente tendrá que haber alcohol. Que si hay un partido de fútbol, pues espera que haya alcohol. Es decir, nos relacionamos cotidianamente con el alcohol. Y el problema no está en el alcohol. Eso es como mucho lo que le digo a los adolescentes. El problema es cómo nos relacionamos con él. No queremos satanizar el alcohol. Queremos más bien que haya un consumo responsable del mismo. Que haya un consumo informado del mismo. Que no creamos que por consumir cada fin de semana alcohol, no podemos desarrollar una adicción. En México, y bueno, teníamos algunas cifras, ¿no? Que nos comentaban de estados de la república como Quintana Roo, como Aguascalientes, pues están sufriendo en su edad, en su población joven, pues ya una adicción al alcohol importante. Lo que vemos también en nuestro país es que hay algo que se llama el consumo explosivo. En inglés se le titula binge drinking. Y es que los adolescentes están consumiendo alcohol de forma explosiva los fines de semana. No es un alcohol que ocurra entre semanas, sino jueves, viernes, sábado e incluso domingo. El objetivo es la intoxicación. El objetivo... Y reponen lo que no consumieron en la semana. En la semana. Y es preocupante, porque el daño no solamente a nivel físico, a nivel del hígado es importante, sino a nivel de riesgos que pueden ocurrir. Y lo hemos mencionado muchas veces. Problemas de agresividad, ¿no? O de agresiones o de violencia, de accidentes viales, de conductas sexuales de riesgo. Hay cifras del INJUVE que están planteando que los jóvenes están perdiendo la virginidad bajo el estado del alcohol. Entonces decimos, sí son factores de riesgo que se están dando en este consumo explosivo. ¿Por qué? Porque los jóvenes quieren alterar su conciencia a través del alcohol en estos fines de semana. Los riesgos están. No hay garantía de que haya transmisión de enfermedades sexuales, de embarazos no deseados, de que haya evidentemente muertes o pérdidas importantes por accidentes viales. Y todo eso los jóvenes lo tienen que saber. Lo que decimos mucho es, la información se dará, ellos elegirán, ¿no? Y creo que para nosotros así ha sido, pero sí necesitan conocer, por ejemplo, que si un adolescente empieza a consumir alcohol a sus 14, 15 años o 11, 12 años, está impidiendo que su cerebro se desarrolle adecuadamente. Está impidiendo tener un desarrollo favorable que pueda perjudicarlos a nivel académicamente, a nivel de logros. Entonces, decimos, conoce la información, tú elige, pero conoce la información y no a través de las redes sociales o de lo que te dicen tus amigos. Siéntate a leer, escucha testimonios, escucha estudios que nos avalan esta información que estamos dando. Pues si les parece, vamos a conocer el dato interesante de esta semana. Vamos a ver qué nos tienen preparados en esta cápsula. La encuesta nacional del consumo de drogas de estudiantes 2014 revela que el 16.9% de los estudiantes de quinto y sexto de primaria han consumido o han probado alguna vez alcohol. Y por otro lado, el 6.1% de la población de estudiantes de secundaria han consumido o consumen marihuana. Esta situación es muy alarmante para nuestro país, por lo que instituciones como la Unión Nacional de Padres de Familia, AMESAB, CONADIC y la OPAEP se han unido para crear un curso en línea a través del cual los padres de familia podrán adquirir herramientas para prevenir, detectar y en su caso canalizar situaciones del consumo de drogas. Sobre esto y más hablaremos en nuestro programa de hoy. De acuerdo con la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016-2017, conocida como ENCODAD, Aguascalientes es el líder nacional en consumo de bebidas embriagantes con un promedio de 8 litros de alcohol puro per cápita anuales, casi el doble de la media nacional de 4.8 litros. Además, con una prevalencia de 13.8% en la población de 12 a 65 años, Quintana Roo encabeza el consumo de marihuana. Pues ya estamos de regreso en Papás Participando, estamos platicando con la maestra Pamela García, ella viene de AMESAD, que son expertos en el tema de adicciones. En Jessy, seguimos platicando sobre el tema, platicamos sobre el alcohol en particular y nos decías algo muy cierto, que lo tenemos muy presente en la vida social, pero también en los adolescentes pasa que se vuelve parte del grupo, para pertenecer al grupo, entonces hay que tomar para demostrar algo. Sin duda, creo que a los adolescentes están en una etapa donde la socialización es importante y no queremos negar esta parte. Sin embargo, podemos decir, ¿qué protege a un adolescente de que cuando está en un grupo él pueda decir, no quiero o no gracias, o no sentir que su autoestima o su validez o su valor dentro del grupo está en función de hacer algo que no quiere o de acceder al consumo de drogas? Entonces, fortalecemos o a través de estos factores de protección, queremos fortalecer a las familias a que desarrollen habilidades para rechazar un consumo, para desarrollar esta autoestima. Y sí, la encuesta nacional de adicciones nos está revelando eso, que los principales factores de riesgo en la población de 12 a 17 años viene de una necesidad de pertenencia, también de la soledad que algunos adolescentes experimentan, que en su búsqueda por no sentirse solos y por pertenecer, pues acceden a grupos que los ponen en riesgo. Lo que comentábamos de que no estudien ni trabajen, de que no haya información, y este dato me parece importante, que crezcan en un ambiente familiar donde algún padre o madre o hermano o tío tenga un problema de adicción. Si en casa ya existe un problema de adicción, en algunos otros familiares, lo hace más riesgoso para ese adicción. Entonces, es decir, a través del curso llevamos a los papás a que los puedan identificar en casa para, como decías, Jessy, estar con estas antenas de focos rojos mucho más presentes y no creer que no nos va a pasar. Es identificar los factores de riesgo y desarrollarlos de protección en casa. Oye, maestra Pamela, yo tenía una, tengo más bien una duda. ¿Este curso de los cuatro módulos también funciona para los padres en donde ya identificaron que su hijo está consumiendo alguna droga, alguna sustancia legal o ilegal? Sí, tenemos un área específica donde habrá algo que se le llama opciones de ayuda, donde los papás puedan estar en total contacto con un especialista para conocer qué intervención es la más efectiva. Y como comentaba Marco, hacer esta alianza con otras instituciones o establecimientos que apoyan al tratamiento de la problemática. No siempre va a ser un internamiento, eso para mí es importante mencionarlo, porque a veces los papás se asustan. Los papás dicen, encontré marihuana o ya me estoy dando cuenta que tiene un problema de alcohol y entonces lo interno en una clínica de rehabilitación, en un grupo de ayuda mutua de alcohólicos anónimos y no sabemos si es la gravedad de la problemática. Sin embargo, los papás necesitan confiar en los especialistas para hacer una buena valoración. Los papás a veces dicen, pues yo creo que no es tan grave o se van al extremo y dicen, súper grave y ya lo interné. Y se rompe el diálogo, condenan enseguida, te vamos a mandar a tal clínica, lo aíslan, no le dan derecho a réplica, que digan por qué lo están haciendo, etc. Porque el papá muchas veces no sabe cómo reaccionar. Claro, el miedo está presente, no diría miedo, creo que a veces es el pánico que los papás experimentan. Y entonces la idea es esto, no están solos, permítanos acompañarlos a realizar una valoración. Los especialistas en adicciones lo decimos. Tienen que haber una valoración para conocer la gravedad de la problemática y en función del resultado, ver qué intervención es la mejor o la oportuna y la más eficaz. Decíamos, tal vez necesita solamente una atención ambulatoria donde vaya con un psicólogo una vez a la semana o reciba pláticas psicoeducativas sobre los efectos de la marihuana y el alcohol. O tal vez ya tiene un problema severo que sí requiera una intervención multidisciplinaria, a la parte médica, psicológica, de atención familiar. Pero todo eso los papás lo pueden apoyarse en esta plataforma que tenemos. Y que aprendan a distinguir las etapas, ¿no? De un primer consumo. Sí, porque comentamos en programas anteriores, Marco, que no porque ya lo probaron una vez significa que sean adictos, ¿no? Sí, sin duda. Hay una escala que nos muestra si se está usando, si se está abusando o si ya se tiene una dependencia o una adicción al problema. Perfecto. Oye, y me llaman la atención los módulos finales donde hablamos de la importancia de la familia como factor de prevención. ¿Qué papel juega la familia? Yo diría que es el nuclear o el fundamental. Los maestros y la actividad de las escuelas son importantes. Sin embargo, en la familia es donde vemos que o se agudiza el problema o aparece el problema o no aparece. Y lo podemos ver en nuestras propias familias donde decimos, los papás son un modelo preventivo. Los papás pueden educar o ser modelos de un adecuado manejo emocional, por ejemplo, o de una adecuada autoestima o de una asertividad en la comunicación. Los papás son quienes a través de las reglas, de los límites en casa, pues vivencian los valores. Un valor tan básico como el respeto, ¿no? El respeto a mi cuerpo, el respeto entre nosotros es algo que va protegiendo. Que un adolescente, cuando sea más grande, diga, yo respeto mi cuerpo y no por ello lo voy a intoxicar, los fines de semana hasta terminar cayéndome por el consumo de alcohol. Estos valores los papás los van generando desde que están en casa, desde que hay una comunicación, desde que unos papás dicen, ok, se vale que hoy descansemos porque tenemos el tiempo libre, pero también se vale que vayamos a actividades culturales o que vayamos a desarrollar una convivencia familiar en una, no sé, yendo a alguna actividad en familia. Todo eso sí los papás lo pueden hacer y bueno, decimos, pues la tarea de ser padres no es fácil, pero no la tienen que por qué vivir solos. Hay muchos papás que se desaniman cuando dicen, tiene que trabajar papá, mamá, no tenemos todo el tiempo para estar con ellos, o cuando desafortunadamente están separados papá y mamá, pareciera que el contacto con el hijo es solo para consentir y no para exigir, no para estar al tanto. Orientar, guiar, ¿no? Pues son las dos tareas, las dos tareas de poder ser un papá, digo yo, ¿no?, como muy cercano, muy amigable, pero también un padre que delimite. Los psicólogos decimos que los límites, las reglas también son demostraciones de amor, que el amor no es complacer, que el amor no es permitir, que el amor no es te doy todo lo que quieras, el amor también es frustrar, delimitar, decir hasta aquí o en mi casa no se va a valer. Por ejemplo, reglas del consumo. Cuando un papá dice que en mi casa aprendan a beber y afuera digo, no, no bebas tanto porque es peligroso, estoy enviando dos mensajes contradictorios. Entonces les decimos a los papás, ¿qué reglas vas a establecer para el consumo de drogas, incluyendo el alcohol y el tabaco en tu casa? ¿Vas a permitir que aquí se hagan reuniones, convivencias, donde se beba el alcohol? También hay afortunadamente cada vez más legislaciones donde si un padre, por ejemplo, si un adolescente tiene una situación de riesgo y es menor de edad y ocurre en casa de alguno de los padres, que evidentemente son los responsables, puede haber implicaciones legales con esos papás que permitieron que un menor de edad consumiera alcohol en su casa. Entonces también los papás decimos, ojo, protégete a ti, a tus hijos y a tu familia, pues estableciendo reglas de consumo en casa, ¿no? No queremos favorecer que los hijos se escondan. Volvemos a decir, los factores que nos protegen es la comunicación, los límites, las reglas en casa y bueno, todo eso lo van a poder encontrar en el curso para que los papás también tengan una actividad reflexiva sobre cómo quieren pararse frente a sus hijos en este tema del consumo de drogas. Y hablabas precisamente de actividades, Jessica, cada semana nos presenta una serie de opciones que podemos realizar en familia de manera gratuita o de muy bajo costo. Y son alternativas que cada semana nos da y que podemos aprovechar. Esta semana, ¿qué nos traes, Jessica? Pues les trae actividades muy variadas, muy divertidas. Por decir, en el Faro de Oriente, del 2 de marzo al 17 de marzo, se llevará a cabo el taller donde van a poder crear instrumentos musicales electrónicos elaborados de plastilina conductora de electricidad. ¡Qué gran oportunidad, ¿no? Para los chicos. El taller es totalmente gratuito y se va a impartir los días viernes y sábado en un horario el día viernes de 3 de la tarde a 6 de la tarde y el sábado de 12 del día a 3 de la tarde. La actividad es totalmente gratuita, pero deben de tener un registro previo en Faro de Oriente. Así que búsquenlo en las redes sociales. Otra cuestión muy importante y pues también lamentable es que en México se tiene ya cuatro especies de extinción de mamíferos marinos. Por lo tanto, les invito a la muestra fotográfica que se presenta en el antiguo colegio de San Ildefonso en donde van a poder apreciar a manera de preservar y conservar el cuidado de la vaquita marina. El costo pues es de 25 pesos con credencial de estudiante y se presentará... la actividad termina el 17 de marzo y se presentará de miércoles a domingo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y finalmente, la actividad... esta actividad a mí me gustó muchísimo, la verdad, es que se presenta el quinto festival de culturas populares en el Museo de Culturas Justo Populares en donde va a haber muestra gastronómica y van a poder encontrar diferentes objetos que van desde alimentos, bolsas, artículos de belleza y van a traer estos productos a diferentes países como es Brasil, México, China, Honduras y muchísimos más. Así que Egipto también, entonces imagínense, consumir cosas que vienen desde Egipto, muy interesante. Pues estas son las actividades que les traigo esta semana y espero que vayan y las disfruten en familia. Pues qué importantes actividades, muy divertidas y hay que darse una vuelta, ¿no? A ver qué traen las otras culturas y me llama mucho la atención la parte de la plastilina. Ay, eso está interesantísimo. Y es para niños. Es para niños de 6 a 12 años, pero debe de haber un registro previo, obviamente. No sé si ya se haya saturado, porque... Y es gratis. Lo más importante es que es gratis. Que aprendan haciendo, ¿no? Muy, muy importante. Los amantes de la música, los niños, ¿verdad? Sí. Bueno, pues les recordamos y ya para casi finalizando el programa y dar algunas conclusiones, que estamos platicando con la maestra Pamela García. Ella es especialista de AMESAD y estamos hablando sobre prevención de adicciones y en particular sobre este curso dirigido a papás, que es una plataforma en línea y que pueden acceder gratuitamente. Maestra Pamela, para concluir, hablábamos un poco sobre lo que pueden hacer los papás. ¿Algunos consejos en particular que les des a los papás para prevenir las adicciones? Pues sí, Marco, sin duda sería la primera. Conoce sobre el consumo de las drogas, sobre qué efectos genera el alcohol, la marihuana, el tabaco, nuevas drogas o le llamamos drogas emergentes que están surgiendo para conocer a lo que están expuestos los hijos. Mantente cerca emocionalmente. Trata de generar una comunicación efectiva con tus hijos, aunque, o desde que son pequeños, desde la edad preescolar hasta la edad primaria, para que cuando ellos sean adolescentes, pues tengas ya una base de comunicación que te permita poderlos escuchar, poderlos comprender y que ellos les permita también contigo acercarse. La tercera sería, no están solos, acérquense a instituciones como AMESAD, como la Unión Nacional de Padres de Familia, a este esfuerzo que está haciendo la UPAEP online con este curso para dejarte orientar, para conocer, para informarse. Si me permites, quiero volver a dar la información. El curso se titula Curso para Padres de Familia sobre Prevención de Adicciones. Ustedes pueden encontrarlo en la plataforma de la UPAEP, entrando a escuelaparapadres.upaep.mx y ahí encontrarán un link donde pueden dar clic para poder realizar su registro y con este registro, recordando que es totalmente gratuito, pueden empezar a cursar los cuatro módulos y lo que decíamos, al final se dará una constancia digital avalada por estas cuatro instituciones que me parecen que a nivel de Secretaría de Salud que un curso esté avalado, pues habla de su efectividad y de su profesionalismo. Entonces, podrán obtener esta constancia al finalizar los cuatro módulos. Recuérdanos las redes sociales de AMESAD, por favor. Sin duda, estamos en Facebook y en Twitter y en nuestra página de Internet como AMESAD, es Asociación Mexicana sobre Adicciones, a.c. Jessy, si nos puede recordar nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales en Twitter como arroba UNPF y en bajo MX y en Facebook como Unión Nacional de Padres de Familia. A de GES Media Educativa, igual lo encuentran así en Facebook y eso es todo, Marco. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este programa dirigido a papás. Yo creo que aprendimos mucho, Jessy, y qué importante es la plataforma. Exactamente. Gracias a ustedes por la invitación y pues bueno, estamos felices e invitando a que los papás puedan empezar a registrarse. Jessy, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Pamela. Gracias. Gracias a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Nos vemos la próxima semana aquí en su programa Papás Participando. Hasta la próxima. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!